Nosotros a Isabel Vázquez, es directora del Centro de Salud de Numancia y presidenta del sector primaria AMITS. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, ¿a qué llaman ustedes médicos ausentes o inexistentes? Bueno, nosotros técnicamente no le llamamos inexistentes, lo que pasa que yo creo que está tan mal la situación que, bueno, pues a veces surgen este tipo de cosas para hacerle frente, ¿no? El problema es que hay muchísimas vacantes sin cubrir, que esto ya es un problema que viene de varios años. Las jubilaciones no se están reponiendo, hay médicos que se marchan por las malas condiciones laborales. Es como una bola que se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Entonces nos encontramos con que muchos centros de salud, pues a lo mejor de ocho médicos que tienen que haber en un turno, pues a lo mejor hay cuatro, hay tres, entonces el resto serían los inexistentes, ¿no? Pero esos médicos ausentes o que están en plazas vacantes tienen unos pacientes que tienen exactamente el mismo derecho que los pacientes que tienen su médico presente... Que eso sí que existen, los pacientes de esos médicos sí que existen. Sí, sí que están. Exacto, están ahí y vienen, y vienen, porque además hay que aclarar y recordar una cosa, y es que en los centros de atención primaria tenemos siempre las puertas abiertas. Nosotros trabajamos a demanda. Es decir, no es como en la consulta hospitalaria en la que hay un número X de pacientes y punto. Nosotros no, nosotros tenemos nuestra agenda programada por pacientes que se han citado o bien por la web, por aplicación o por teléfono presencial, pero además hay muchos pacientes que, como decía la compañera del vídeo, pues acuden al centro de salud para que se les vea o bien por urgencia o por algo que ellos piensan que no es demorable. Entonces todo eso se va forzando en agendas que están ya llenas. Claro, entonces esas agendas, yo le quería preguntar precisamente, al asignárselo a un médico que no existe, o que no está, o que es ausente o inexistente, lo que hace es falsear los números del cupo de pacientes que está atendiendo cada médico real. Es decir, estamos dando un número que en realidad, a la hora de la verdad, es muy superior. Si usted me lo ha dicho, dice, si tendría que haber 8 y 4, estamos falseando el doble de pacientes que acuden a ese centro. Claro, técnicamente y en los registros, cada médico sigue teniendo su cupo, pero hay casi un millón de madrileños que no tienen un médico ahora mismo asignado. No hay una agenda que nosotros llamamos nominal, con el nombre de un médico. Esos pacientes están, pues ya digo, como una especie de limbo y se da la circunstancia además de que los médicos estamos viendo a esos pacientes, digamos, pues tres por el precio de uno, dos por el precio de uno. Es decir, hay compañeros, por ejemplo, en pediatría, que la situación es mucho más grave, que un solo pediatra está haciendo las consultas de tres. Entonces, eso es sobrecarga de trabajo, no está remunerado, es ahorro para la consejería y carece absolutamente de sentido. No está remunerado además, o sea, esos pacientes no... No, no, porque hay un pequeño concepto de que se nos paga por población atendida en el centro de salud, que tiene que ser que el centro de salud atienda más de un 85% de su población, etcétera, pero ni de lejos, ni de lejos, que se acerca a la remuneración que supondrían, por ejemplo, en este caso que le comento, de dos plazas completas atendidas por un tercer pediatra. Claro, claro. Y a todo esto, ¿la consejería de salud qué solución les da? Pues la consejería de salud, lo único que nos oferta o lo que maneja es la voluntariedad. Es decir, que haya médicos voluntarios que asuman, que ven esos pacientes, incluso en turno contrario. Es verdad que con la oferta de lo que ellos llaman unos módulos, es decir, te quedas en tu turno contrario, cuatro horas y ves pacientes, ¿no? Pero el problema no es ese. El problema es un dimensionamiento de la plantilla real, estructural, que hay en atención primaria. Es decir, un centro de salud debería poder asumir perfectamente una ausencia por una enfermedad, por unas vacaciones, etcétera. Pero lo que no se puede asumir ya es la cantidad de vacantes ya estructurales que no se han cubierto desde hace años. Porque a eso se suman las otras. Las que son, digamos, oportunistas, ¿no? Y además supongo que es muy absurdo intentar limitarles la agenda, porque si le dicen usted solo puede atender a 30 personas y resulta que se le presenta 60, ¿qué hace con las otras 30? Claro, evidente. Las deja la calle. Efectivamente. Claro. Efectivamente. En teoría el proyecto piloto lo que va a hacer es citar esos pacientes, digamos, de sobra sobre esa agenda de 35, en otra agenda que no sabemos muy bien dónde está y quién la va a gestionar. Y en teoría va a colocar a pacientes, si pueden, en las primeras 72 horas, en su médico o en otro, y si no, en estos turnos contrarios, trabajados por voluntarios. Ya se lo digo yo. Y la voluntariedad y lo recordamos por la... Un gestor inexistente para todos esos pacientes. Todo tiene solución aquí. Es que, Pilar Rahola, ¿cómo valoramos la situación? Es que es el problema estructural que yo creo que toda la comunidad sanitaria sufre desde hace tiempo, que después, que con el momento COVID estalló en todas sus costuras, pero que después no se ha resuelto y los problemas han continuado siendo... ¿Pero tú sabías esto? Que había médicos inexistentes... No, en absoluto. ...cuyos pacientes tienen que ser asumidos por los que ya están sobresaturados. Pero yo creo que sí que sabíamos que faltaba el médico. Exactamente. Eso sí, pero hasta este punto... No, no, no. El concepto de médico inexistente me ha parecido surrealista. Es decir, ya es un grado más en la degradación de la situación y, por tanto, es perpéntico sin duda. Ahora, que lo que hay detrás es que los médicos tienen poquísimo tiempo para cada paciente que estará absolutamente sobresaturados los que faltan. Es decir, que hay un problema endémico enorme. Esto es evidente. Y volvemos a lo que hablábamos antes de la subida del sueldo. Es popular y es populista decir, vamos a subir un 8% el salario mínimo. Pero, en cambio, a los médicos no les van a subir nada. Ni va a haber más dinero para más médicos. Con lo cual, al final, los problemas estructurales que tiene la sanidad, que tiene la educación, que tiene la justicia... Porque la justicia, los hay que aún están con el fax, ¿eh? Que esto nunca lo hablamos. Esto nunca forma parte de los paquetes que le preocupan a los partidos que gobiernan. Del color que sea. Nunca. Ahora, hacer populismo el que quieras. Claro, es que sale mucho más barato decir, se sube el salario mínimo, que sentarte con los médicos y empezar a explicar, bueno, qué sueldos tienen ustedes, mejorar las condiciones laborales... ¿Cuántos médicos faltan? Yo creo que hace dos semanas contábamos aquí que era el MIR, aquel famoso, y que salían 13.000 plazas nuevas. Y que eran la mitad de las necesarias solo para cubrir el mínimo en toda España. Sí, sí, sí. Entonces, ¿y por qué no hay más médicos? ¿Por qué no hay más carreras que se oferte el médico? ¿Realmente es que la gente no quiere estudiar medicina o es que hay alguien que está poniendo ahí tapones? Porque yo esto no me lo explico. ¿Tú has visto en presupuestos un incremento específico para el tema sanitario o justamente no está? No está. Bueno, pero ahora que estamos en el año electoral no está mal hablar de este tema y recordarlo porque la gente va a tener que decidir su voto. Y como tienes que decidir su voto, tienes que exigirle a tus gobernantes, ¿tú cómo vas a solucionar esto? Isabel, ¿qué solución hay? Pues en parte, como yo pienso que es que nos debemos explicar muy mal, porque llevamos diciendo esto durante muchísimo tiempo. Primero le querría invitar al consejero o al viceconsejero a que pasaran unos días en un centro de salud del sur de Madrid, del sureste y vieran la realidad. Es decir, lo que tenemos que hacer es hacer atractiva la atención primaria de Madrid, que es la base, porque detrás de la atención primaria va todo lo demás. Y lo que tenemos que hacer es hacerla atractiva. Lo que no podemos consentir es que salga una hornada de residentes de familia formados con lo que eso cuesta y que de 300 que salgan se queden en la atención primaria de Madrid 10 o 15. Y que todos los demás se vayan o al extranjero o a otra comunidad o al hospital. Entonces, hay que centrarse y comprender que para esto hay que hacer una inversión y no queda otra. Hay que invertir porque los recursos humanos en atención primaria, en medicina y en pediatría, es que sin eso no somos nada. Totalmente. Pero es bastante... Ella comentaba esto en otras comunidades, pero en Cataluña están en pie de guerra los médicos en este momento, que están exactamente iguales, en esa situación, y es decir, y todas las demandas que son también históricas. Es que el otro día un médico comentaba, el secretario general de los mechas de Cataluña comentaba abiertamente, dice...